La memoria no es una película. Es algo más primitivo y orgánico. Hola, Anika. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, nos vamos mañana. Ah, unas vacaciones, qué pena. ¿Ya se te han acabado? Sí, muy rápido. Vaya, todo lo bueno se acaba pronto, ¿no? Sí. Bueno. Venga, oye, recuerda a tu madre, ¿vale, cariño? Vale. Venga, hasta luego. Marika. Hola, Tomás. Qué fiera, para Mac. Cuesta seis mil pesetas. Te lo prometí, ¿no? Yo ya me lo he pasado entero. Te lo ha regalado tu padre, el doctor Jones. Mi padre odia el MS-2. Bueno, ha estado bien, ¿no? Ha sido un verano chulo. ¿Y si me atasco? Pues ya nos veremos. ¿Qué? Pero... Me atascaré, seguro. ¡Anika! ¡Honorra! Sí, mañana por la mañana por la mañana. Te ha regalado el juego. ¿Anika también tiene Mac? Picabas un poco alto, ¿no? Carlos también lo tiene, pero para PC se lo ha pasado entero, en español. Tío, el Mac mola. Pues ya estará sin instalártelo, Tomás Jones. La verás esta tarde, tranquilo. Puede que el destino de Indy estuviera en la Atlántida, pero el mío estaba mucho más cerca. Hola, Anika. Hola. He leído tu nota. ¿Y? Me he atascado. Me he atascado. La memoria no es una película. Es algo más primitivo y orgánico. Reconstruimos cada recuerdo, cada color y luz, cada locura de verano. Nunca viví un verano como el del 93, ni tuve amigos como Anika y Julián. Julián. Maldita carretera. 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 Amén. Amén. Amén.